Director General de Turismo, Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, Alcaldes de Lerma, Covarrubias y Silos, querido Presidente de la Denominación de Origen, Rivera del Duero, autora de la obra Ángel de la Guarda en el Arlanza, querida María José, representantes de todas las empresas colaboradoras en este magnífico proyecto de Las Edades del Hombre, equipo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por el magnífico trabajo que habéis desarrollado en estos años. Queridos turoperadores, medios de comunicación, señoras y señores, agradezco su presencia y casi lo único que tendría que hacer en esta intervención es decir quién va a ir a Lerma en este año, porque yo creo que todos estamos convencidos de la belleza que tiene nuestra exposición, la 24ª edición de Las Edades del Hombre que este año celebramos en Lerma y que hemos extendido a las localidades de Covarrubias, de Silos, a toda la comarca de la Arlanza. Y vamos a encontrarnos con una ciudad, con una villa ducal preciosa que se engalana para esta edición de la exposición de Las Edades. La villa ducal es uno de los conjuntos históricos y monumentales más bellos de España. Sin lugar a dudas destaca su palacio ducal, su colegiata, sus seis monasterios y es un magnífico referente turístico, cultural y patrimonial de Castilla y León. Son ya 30 años en los que la Junta de Castilla y León camina de la mano de la Fundación Las Edades del Hombre para poner en valor nuestro patrimonio, nuestro arte sacro y para ofrecer a todos aquellos que quieran visitarnos algo muy nuestro, una de nuestras señas de identidad, nuestro patrimonio cultural e histórico. Y quiero agradecer de forma especial, si me permiten, el magnífico trabajo de la Fundación Las Edades del Hombre y quiero personalizarlo en una persona en quien es ya un amigo, en Gonzalo Jiménez. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu trabajo. A lo largo de estos 30 años, 24 ediciones, más de 11 millones y medio de visitantes, más de 5.000 obras de arte expuestas, hemos querido invitar a todos aquellos que nos visitan a descubrir nuestro patrimonio, nuestro arte, nuestra cultura, algo muy de nosotros mismos, de Castilla y León. Y en esta ocasión lo hacemos en Lerma, en el Arlanza, lo hacemos en una tierra rica en patrimonio, lo hacemos en una tierra rica en vinos y lo hacemos en una tierra muy rica en gentes, algo muy importante para nosotros. Hemos llevado a cabo distintas ediciones en las que hemos querido poner en valor nuestro patrimonio, pero el patrimonio trasciende de lo que es en sí misma, que por sí ya tiene muchísimo valor, una obra de arte, una obra como la que María José nos ha presentado esta mañana, con esa belleza en su pincel y con esa belleza en su palabra y en su corazón. Tenemos una vertiente patrimonial, tenemos una vertiente religiosa, que no escapa, no en vano estamos ante una muestra de arte sacro. Tiene una trascendencia religiosa que, si cabe, en esta edición nos toca un poco más, nuestro corazón nos hace retornar a la infancia con esas bellísimas imágenes de ángeles que jalonan toda la exposición. Edades del Hombre tiene también una trascendencia turística que a nadie se le escapa, que dinamiza nuestro territorio, que dinamiza nuestro medio rural y que es un motor para el desarrollo económico de Castilla y León. Quisiera destacar que en estas últimas ediciones, en estas últimas cuatro ediciones, hemos superado los 133 millones de euros de impacto turístico, lo cual es un aliciente para seguir caminando en esta vía, es un aliciente para seguir trabajando de la mano del sector turístico, de las rutas del vino, del sector hotelero, de todos aquellos que hacen con nosotros una edición de las edades del hombre digna de ser visitada y de ser disfrutada. Quisiera destacar también la importancia del turismo rural. Permítanme que les dé una cifra. En el 2018 hemos superado la cifra histórica del millón de turistas rurales en nuestra comunidad, lo que supone un 30% de incremento en estos últimos cuatro años respecto a la legislatura anterior. Es un dato que nos sirve de orgullo, pero que es también un aliciente para seguir trabajando y para seguir trabajando de la mano del sector privado, de las administraciones públicas y pidiéndoles a todos ustedes, turoperadores y medios de comunicación, que nos acompañen en esta aventura y que sean nuestros embajadores para que cada vez más personas quieran visitar nuestra tierra, Castilla y León. Ya hemos hablado de los autores que podemos disfrutar en Ángeli, de Gregorio Ordoñez, de Gil de Siloé, de Juan de Juni, Alejo de Bahía, que van a compartir espacio con autores contemporáneos, con artistas contemporáneos como María José Castaño, que hoy nos acompaña, como Luis Mayo, José Luis Sánchez. Y fundamentalmente quiero destacar que no es un proyecto de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Las Edades del Hombre exclusivamente. Es un proyecto de todos, un proyecto que compartimos con el sector turístico, con nuestros compañeros habituales de viaje y con todos ustedes. Y por ello estamos hoy en Madrid, hoy para presentarlos, para terminarles de convencer de que Lerma, de que Burgos, que Castilla y León, bien merecen una visita, o muchas visitas. Seguro que el que venga, por primera vez repetirá su visita. Estamos en el territorio de la Arlanza, estamos muy cerca de Burgos. Burgos, como saben, tiene tres patrimonios de la humanidad. Yo creo que es la única ciudad que tiene tres patrimonios de la humanidad. Esa magnífica catedral, que ya va por su octavo centenario, muy pronto, esos yacimientos de Atapuerca y ese camino de Santiago, ese camino mayor de Europa, que les invito también a recorrer por la magnífica tierra de Castilla y León. Quisiera también decirles que para esta ocasión hemos preparado unas rutas del vino de la mano del dios Baco, de esas ocho rutas certificadas del vino de Castilla y León, nuestro Ribera de Duero, el Arlanza. En definitiva, nuestros vinos, que son un ejemplo de nuestro enoturismo y que vienen a complementar la magnífica gastronomía que van a poder disfrutar en nuestra tierra. Arte, vino, naturaleza, también en Castilla y León. Naturaleza de enorme belleza natural y paisajística, como el desfiladero de la Yecla, el parque de los Abinares de la Arlanza, los miradores naturales de Peña Baldosa, la garganta del Churrión. En definitiva, los alcaldes podrían comentarles los múltiples atractivos que tiene nuestra tierra. Y yo voy finalizando. Les invito a que nos visiten. Les invito a que sean nuestros embajadores para que Castilla y León, para que Burgos, para que Lerma, en esta ocasión, sean ese referente turístico, ese referente artístico, ese referente cultural y turístico que ponga a Castilla y León en la punta de lanza del patrimonio de la naturaleza de la cultura de España. Les invito a que nos conozcan. Castilla y León no les defraudará. Muchas gracias. Gracias.